Acabamos el siguiente patrón Sube la mano y ya No se puede, no se puede más 3, 2, 1, tiempo Con el tiempo las batallas sin darte cuenta se desmejoran Porque todo el mundo se cree que es bueno y nadie controla ¿Qué ha pasado? ¿No quieres sangre, broda? Yo Elius, una farola y su colega Las policías están arruinando el hander de Barcelona Están haciendo que no podamos batallar las personas Nos quitan los sitios para poder rapear Pero llegará un día que todos empezamos a reivindicar Tienen los guarros, si quieren tocar huevos los tocan Y yo si tengo la razón me callo Eso es lo que pasa en este mundo, no soy un gallo Pero bueno, mi hermanito, es lo que toca, broda Es lo que toca, broda, pues claro que si no roban Los políticos, yo soy mítico en la moda Yo no sigo en las modas, yo sigo en mis rimas Y en las tarimas que siempre se desahogan El que se desahoga porque tuvo un nudo en la garganta Se le subieron los huevos cuando la vida le hizo falta Dime quién lo rapea y quién lo tiene a cuenta Ya que quien te lo cuenta, con el tiempo, con suerte canta Siempre canta y yo les pongo a cuatro patas Los huevos en la garganta y les hice una corbata Pero colombiana a todos los que me insultaban Y ahora después todos a mí me suplicaban No les hiciste una corbata, hiciste una paja Y yo me trabé, pero aún así salió la bala No me la suda mi hermanito, no te tires un free Bacala, tira sangre, se te da mejor pan No sangre, sabes que te desembucho No sueltas las balas y tienes vacío todo el cartucho A ver si lo entiendes yo, a toco con AK47 Cómo me tiras sangre, te caben 47 pollas en el ojete Anda, qué buena, te te pira a tu casa y vete Mira cómo rapea, loco, tú lo sientes, ¿qué pretendes? Loco, me tiras y no te tiro sangre Entonces si gano en la Warfighter, ¿por qué lo compartes? Porque lo compartes y yo te hago todo por partes Tengo todo el estilo, ahora tú vas para preocuparte Y el mate que te tiro lo hago ya muy bien Yo ya tiro sangre y después no nos comemos en su mantel Tengo kush, buena pana Y a ti en el cole te ruban el fluj del bocata Mánico, tú eres George Bush con esa cara Yo tengo más luz y tú eres un bacala Me hacen bullying en el cole, claro que sí A ti te hacen bullying, sí Pero aquí, oye loco, sabes que ahora mismo ya, neno Comparto tu vídeo y comparto la follada que te pego ¡Tiempo!